Amigos, buenos días, esta mañana vamos a guisar para ustedes un rico cocido madrileño y les voy a ir llevando poco a poco como vamos a preparar este guiso delicioso, está muy rico ya me ha tocado prepararlo, ya lo hemos hecho y vale la pena así es que les voy a enseñar y espero que les agrade, es a mi estilo y pues regresamos hola amiguitos, amiguitas como están, pues hoy les voy a hacer un cocido madrileño a mi estilo es muy muy sabroso, muy rico, espero les guste la receta y si lo pueden hacer ahí en casita adelante miren aquí tenemos 8 chiles guajillos del que pica, tenemos 8 chiles guajillos del que no pica y tenemos 3 anchos del chile ancho más bien, ya sin semillas aquí están los 3 chiles anchos de los coloraditos para que quede rojito esto lo vamos a llegar a licuar, lo vamos a llevar a licuar con cebolla, media cebolla y también con 2 ajos, ok, bueno, seguimos en adelante tenemos en la licuadora nuestra media cebolla, 2 ajos y un pedacito de apio bueno aquí ya pusimos los chiles también, ya pusimos, ya le pusimos sal al gusto de grano y abajo pues ya sabe lo que ya lleva, lo vamos a pasar a moler en la licuadora bien molidito, que quede bien molidito también le estamos poniendo 2 chiles serranos esto es lo que se compone el sabor con todo esto y ahora sí vamos a molerlos bueno pues aquí ya lo tenemos ya bien licuadito finamente bien licuado eh así es de que pues ya listo para para nuestro cocido madrileño regresamos bueno aquí ya tenemos también la carne tenemos la carne de res, esa aguja y le puse un pedazo así de cuello también pero esto va a quedar de lujo deberíamos de cocerlo junto con todas las carnes pero recuerden que la carne de res tarda bastante, bastante en cocerse así es que esta la ponemos en olla express y también este guisado lleva pulpa de cerdo pero la pulpa de cerdo si la vamos a hacer en la olla de barro ok, le pusimos media cebolla ya por acá le pusimos también dos ajos y le vamos a poner un poco de sal y vamos a dejar hasta que se coza a un 80% y ya nada más el 20% lo ponemos en la olla junto con la pulpa y todo lo demás vamos a mostrar todo lo que le vamos a poner parte porque el otro ya lo lleva el adobito, la salsita aquí tenemos un platito de garbanzo tenemos más o menos medio kilo de chorizo como pueden ver todo lo tenemos con su hilito tenemos cuatro zanahorias son cinco pero como están muy grandes le vamos a poner nada más cuatro y le vamos a poner cinco cebollitas cambray ya no encontré con rabito por eso le puse así también son cuatro papas que vamos a pelar las vamos a pelar y a dejar bien lavaditas dos ramitas grandes de pasote que también vamos a lavar apenas y por aquí ya tenemos ya lavadita la carne pulpa de cerdo como verán ya la de res ya la tenemos en la olla express y esta carnita la vamos a llevar a asar en un sartén y mientras vamos a poner garbanzo a cocer en una olla que ya tenemos por ahí con agua ya casi hirviendo ya está caliente ya tenemos nuestro garbanzo ya está hirviendo en la olla de barro le pusimos dos ajos y también le pusimos un cuartito de cebolla para que esté hirviendo y le vamos a poner un poquito de sal recuerden todos los pasos miren aquí también tenemos como un cuartito de repollo que también lo vamos a hacer como cubitos o tiritas no muy largas y se lo vamos a poner a nuestro cocido madrileño el sabor de la 20 la tenemos lavadita bien lavadita desinfectada y también en tiritas no precisamente la dejé con cubitos sino está un poco alargadita esto le va a dar también el toque al cocido madrileño pueden ver aquí ya nuestra pulpita de cerdo está en el aceite ya se está friendo o se está cociendo con mantequita ¿saben para qué? para que le dé ese sabor que solamente la manteca puede dar así es de que vamos a dejar aquí que más o menos quede bien cocidita un 90% un 80% y ya de ahí lo vamos a sacar y lo vamos a echar a la olla del garbanzo pero aquí ya se está cociendo acá ya tenemos cociendo la carne de res en la olla express el garbanzo cociéndose en el agua se va a evaporar un poco pues le vamos a poner más aguita pero no lleva mucha agua por eso aquí nada más le puse que los cubriera para que pues para que se cozan bien ya de ahí le vamos a poner también más al rato después de que ya están las carnes les vamos a poner el adobito que ya les presenté más atrás volvemos aquí ya tenemos bien lavadito todo falta pelar las papas las zanahorias las vamos a poner así porque no quiero que se pongan muy demasiado flácidas ok y por aquí todavía tenemos todo esto bien amiguitos aquí ya tenemos peladas las papas y yo les invito para que esta cáscara de la papa no la tiren no la tiren así nada más al suelo saben que esta es un abono perfecto para las plantas para los árboles para todos árboles frutales y también hasta para pues un chilito donde hay una ramita de chilitos calabacitas para tus plantas para todo lo que quieras échaselo encima ahí y si la puedes cubrir con tierrita de la misma planta esto cualquier planta se va a abonar y se va a poner bien preciosa con estas cascas no solo de papa también puedes ponerle la de zanahoria la de pepino la de betabel la de fruta todo lo que sea cáscara guárdalo y pónselo de verdad así fresquecita pónsela a tu planta y ahí déjalo se va a hacer un fertilizante precioso un abono chulada ok aquí ya las zanahorias ya también las tenemos en rodajas y pues continuamos miren aquí ya se las puse yo a este bonito chilito este me ha dado muchos chilitos ahorita pues ya pasó su momento y pero como pueden ver aquí le pongo siempre toda la esta es hoja de plátano ya seca y eso produce un abono y aquí esta lleva otra plantita pero este ha dado mucho chilito y tengo bastantes acá en la azotea así es que no despedir sus hojas échensela como abono a sus plantas nuestra pulpita de cerdo ya esta a un 80% su cocción y vamos a ponerla al garbanzo a la olla del garbanzo para que siga soltando ahí su sabor y se siga cociendo ahí ok vamos para allá como pueden ver ya ya esta la pulpa de cerdo junto con el garbanzo se va a seguir cociendo acá quedó la manteca acá quedó la manteca y pues vamos a esperar que esté totalmente la carne de res para ponerla juntamente con el garbanzo y con la carne de cerdo ok tenemos también el chorizo y que creen que le agregué un poquito de longaniza para que vaya la combinación ya voy a dejar que se fría un poco y también de aquí lo vamos a pasar a la olla del garbanzo ¿sale? recuerden que estamos preparando un cocido madrileño ¡oh! les va a encantar y eso sí queda delicioso el sabor de la 20 se lo recomienda Cocina Económica Anita su amigo Mario Liana vean aquí ya tenemos la pulpa ya tenemos el chorizo ya tenemos la longaniza junto con el garbanzo ya va a empezar a soltar su propia grasita y ya nada más le ponemos en un momento más todos los vegetales las verduras y esperamos tantito para ponerle la carne de res porque se sigue cociendo recuerden que la carne de res te tarda en la olla express mínimo para que quede blandita dos horitas así es que cambio la de puerco pues en una hora está lista como ven hicimos las cinco cebollitas cambray también la zanahoria y vamos a mezclar ponerle una tacita de agua aproximadamente un poco menos de medio litro esto es para que se siga cociendo y no se nos vaya a quemar porque pues si le faltaba un poco de agua estaba un poco seca entonces no le puedo todavía aún poner el adobito acá reservadito porque no quiero que se seque sino cuando ya esté todo casi a un 70% de cocción todo todo y claro la carne ya va a estar a un 80% 90% pero la verdura cuando ya esté a un 70% 80% le vamos a echar nuestra salsa para que le quede toda impregnada y no se nos evapore para que no se seque ahí tiene ahí se ve el agüita es un caldito bien rico y pues esto va a continuar para que siga cociendo nuestra verdura y nuestra carne el repollo aún nos falta ponérselo eso lo vamos a poner al último ya también le pusimos las hojas de pasote que agarre su sabor bien 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 sabroso bien padre tapamos para que así tenga una cocción más más sabrosa y más rápida más pronto integramos las papas también ya vamos a dejar que se vayan cociendo a la vez se va cociendo como que al vapor porque al ponerle su tapa pues así nos queda bien padre padrísimo perrón perrón aproximadamente 20 minutos más y ya le estamos agregando un cubito de nor suiza y ya también le agregamos el repollo para que con el vapor se vaya cociendo y vamos a ir mezclando en un ratito más la de carne la seguimos esperando más como se va mirando esta foto es riquísimo sus colores su olor que va soltando no 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 riquísimo ahorita le vamos a poner un poquito de pimienta nuestra olla de barro se va llenando estoy viendo si ahorita que ponga el adobo y que ya le ponga la carne de res si me es necesario cambiarla pues la voy a tener que poner en una olla más grande porque como que aquí nos está faltando espacio pero vamos a ver al final amiguitos vamos a ver que rico y que sabroso está quedando este cocido madrileño ya le puse consomé de la misma carne de res pero pero le falta un poco todavía a la carne de res para que quede bien cocida así es que como yo la quiero que quede nada más a un 90% de cocción y el otro 10% ya lo va a terminar de cocer aquí ahorita ya bajé mi lumbre muy bajita para que no se nos pase la cocción y bueno pues ya aquí ya tenemos nuestra olla como les dije bien llena voy a tener que hacer el cambio de olla le voy a meter una de aluminio más grande porque de plano aquí no va a caber me falta ponerle la carne de res pero seguimos con nuestro cocido madrileño regreso ya hicimos el cambio de olla tuve que usar esta grande porque le fuimos poniendo poniendo y pues la verdad no no calcule muy bien pero miren que bonito ahorita aquí ya le vamos a poner la carne de res ya está lista y ahora sí vamos a dejar que hierva por unos 30 minutos más que les parece que delicia ya le pusimos la carne solamente le faltará un 10% así es que podría ser que todas lo dejemos una hora casi pero ya ya está blandita ya está comible ya nada más para que se sincronicen todos los sabores vean que delicia el sabor de la 20 cocido madrileño para todos ustedes para que lo hagan en casita nada más imaginarán que sabores que delicia ya ya está un platazo para servir bien rico vean que chulada la olla ya quedó bien cocidito ya quedó bien sabroso no 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 este cocido madrileño de verdad háganlo háganlo en casita bueno pues muchas bendiciones bye ojalá les agrade el sabor de la 20 no olviden ser felices si no 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 ha�